Bienvenidos Hoy voy a estar realizando injerto en UE Ya se los había prometido en uno de los primeros videos que subí Quédense hasta el final del video para ver como hago este tipo de injerto Aquí voy a estar ocupando este pedazo que me sobró de un injerto plano que hice Y aproximadamente no se cual vaya a salir primero Y aquí voy a estar haciendo el injerto Pueden calcular el grosor antes de cortar O cortan primero y después hacen el injerto Y esto se puede aprovechar y sembrarlo Y tener futuros porta injertos Yo desinfecto mi herramienta con alcohol Y lo seco con un pedazo de papel Y pueden secar el exceso de savia Y aquí voy a estar haciendo el corte en UE Por eso se llama injerto en UE Porque se le hace un corte en UE Aquí se los voy a mostrar Aquí es donde voy a estar haciendo el corte Ahora voy a cortar como ya les dije Voy a hacer un corte en UE Así Aquí voy a limpiar mi putter Y lo que se consigue al hacer este corte es liberar un espacio para poder encajar la parte que voy a injertar Como ya se habrán dado cuenta Aquí estoy utilizando de porta injerto un esqueje De hecho con los injertos que estoy haciendo ahora Estoy utilizando varios de estos esquejes Esto por si no tienen plantas de semilla Pueden injertarlo en los esquejes que van enraizando De hecho es muy práctico si no tienen plantas de semilla Por lo regular casi no hago estos tipos de injertos Siento que no se aprovecha al máximo la rama que estoy utilizando para injertar Entonces por eso casi no hago estos tipos de injertos Pero es fácil de realizarlo Si se les dificulta los injertos planos Esta es una alternativa para los injertos Igual pega muy rápido Y esta es la forma en que se puede injertar cuando nos sobra la punta de la rama Y ahora voy a cortar este pedazo Y lo hago de esta forma Lo que hay que hacer es nada más cortar Y tratar de que encaje En el espacio que se liberó Aquí voy a cortar esta parte Para que el corte esté lo más fresco posible Y recuerden estar desinfectando su herramienta para que sus injertos tengan éxito Y así es como hago los cortes Con este tipo de injertos se necesita un poco más de rama Por si el corte no le sale de la primera E irle cortando Como lo estoy haciendo acá Esta va a necesitar más cortes Pero mejor lo voy a dejar aquí a un lado Y lo voy a ocupar para hacer otro injerto plano Voy a cortar de esta rama De esta voy a estar cortando Ya he grabado otro video De como hago mis injertos planos cuando me sobra la punta Quiero que este video esté lo más completo posible Porque quiero que vean el desarrollo del injerto después del mes Ya después voy viendo si lo hago en dos partes O lo hago en un solo video Y es la alternativa a los injertos en V Y aquí estoy volviendo a cortar Ahí está Y aquí voy a desinfectar mi herramienta Y lo voy a dejar a un lado Ahí ya encajó perfecto Y aquí voy a necesitar una tira De las que corto Y lo que hay que hacer nada más es enrollarlo Y hacer presión al mismo tiempo Para que esté bien fijo Y no se mueva el injerto Y esa presión que se hace al enrollarlo Eso va a permitir a que el injerto pegue La tira se lo retiro como al mes O un poco más de tiempo Como a los dos meses Va dependiendo de como esté la cicatriz A estos tipos de injertos Yo les doy un seguimiento Para dejarlo lo más estético posible Y a esa parte se los voy a mostrar Para que vean Como se hace O como yo lo hago Y yo ocupo esta bolsa de bolis Para cubrirlo Y es lo que se hace Con los injertos en V Y es la forma en que yo lo hago Siempre estoy tratando De ocupar lo que tengo al alcance Y esto también para que a ustedes Se les facilite Hacer los injertos No se necesita comprar Ni una cinta especial Para hacer los injertos Ya con la tira de la bolsa Que Que a veces nos da en los supermercados Con esas bolsas Se puede ir cortando Y utilizarlo para hacer los injertos Y así es como Terminé este injerto Ya les muestro Uno más Y aquí está la punta Del que corté Hace rato Aquí yo le retiro Todas las hojas Se lo corto Y también las flores Miren es de este color Es un morado Aquí se lo estoy retirando Por lo regular Estos tipos de injertos Pegan rápido Para que lo intenten Y vean con qué técnica Les va mejor Con qué técnica Se adaptan Y ya lo hacen con esa No se desanimen Con los injertos Anímense a hacerlo En un inicio Al comenzar a hacer los injertos A veces puede Uno desesperarse Cuando no Nos sale la primera O O hacemos algo mal Y se nos pudre el injerto No se desanimen Sigue intentándolo Y aquí voy a hacer el corte Aquí para que lo puedan ver mejor Y se hace de esta forma Creo que ahí se mira mejor Ahí está Y lo empareja Y lo empareja Hasta que le quede Bien Aquí voy a emparejar Esta parte Y como ya vieron Aquí estoy cortando La punta De la rama Que voy a injertar Luego voy a cortar El porta injerto Háganlo de la manera Que más se les facilite De las dos formas Se puede El injerto Yo lo dejo en sombra En un lugar Con buena iluminación Y después de retirarle La bolsa Lo recomendable Es pasarlo debajo De un árbol En lo que se termina Acostumbrando Y luego sacarlo Al sol directo Ahí quedó Y aquí voy a volver A desinfectar Mi cuta Y esto lo voy a dejar Aquí a un lado Ahora voy a cortar El porta injerto Y es a la altura Que voy a estar Haciendo el injerto Aquí voy a dejar Esto a un lado Aquí estoy Desinfectando Mi herramienta Nuevamente Y voy a secar Y acá Pueden calcular La parte Que van a cortar Como se lo estoy Demostrando Y ahora voy a hacer El corte Y ya quedó Miren Ahora voy a encajar La parte Aquí desinfecto Mi cúter Y lo voy a dejar Aquí a un lado Para que No se oxide Miren Aquí encajó Perfectamente Si ven Que no queda Bien de un lado Le dan la vuelta Y Lo adaptan Al lugar Que encaje Perfectamente Creo que lo voy a dejar Así Quedó Perfecto Se los muestro Más de cerca Miren ahí Así quedó Y cuando se llega A realizar De esta forma Al momento De cicatrizar Queda Muy bien Ahora voy a enrollarlo Y hacer presión Y como vieron Así Fácilmente Pueden injertar Sus rosas Del desierto O adenium Y lograr Buenos resultados Solamente Es enrollarlo Para que haga presión Y aquí Lo voy a amarrar Ahí está Ya quedó listo Ahora lo voy a cubrir Ahora lo voy a cubrir Con esta bolsa La bolsa Es para que no Pierda humedad Y no se reseque El injerto Espero y el video Sea de su agrado Voy a estar realizando Dos injertos más De esta forma Para que Pueda mostrarles Los resultados Que se obtienen Y cuál es Su avance Este video Va a tener Una segunda parte Donde voy a mostrar Los avances Del injerto Y así es Como terminé Este injerto Así quedó Bueno Hasta aquí El video de hoy Y nos vemos En uno más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!